Hola amigos con otro nuevo DaniTor82 por un capítulo de nuestra serie PlayFootball. Bueno ayer no tuvimos un mal día, solo que aquí no habíamos jugado entre Gillesimo y Estebanek y nos perdimos. Pero bueno, tenemos 10.000 moneditas, que lo que vamos a hacer va a ser apostarla a 50-50, 5.000. Vamos a apostar a un evento realmente fácil entre el partido de fútbol Alemania-Finlandia y vamos a apostar a la victoria de Alemania, 5.000 moneditas. No se paga mucho, pero así esperemos conservarlas y ganar algunas cuantas. Y luego el otro va a ser un partido de tenis que se juega a las 6 y cuarto. Vamos a la otra página, aquí está. Entre Venex Pairi y Marcos Valdati, vamos a apostar a la victoria. Bueno, os comento, Valdati, ranking 44, Pairi 34. La gente está apostando a la victoria de Pairi y se paga el logre. Así que nos vamos a jugar nosotros también. Ahí está, jugando. Que tenemos suerte que este evento lo acertamos, porque no va a dar tiempo con el otro. Vamos a seguir apostando a partido de tenis y entre ellos hay varios partidos de españoles. Uno de ellos es el partido de Muguruza y otro es el de Rafa Nadal. Rafa Nadal se paga bastante poco, aunque por la de Muguruza también. Vamos a ver si lo encontramos. Página 5. Los hermanos Rayan también están partidos, pero ya digo, se pagan poquito. Y así que aquí viene Muguruza, hasta la madrugada juega, se paga 1,14. Y también está por ahí Rafa Nadal, pero se paga 1,0 o algo, me parece. Así que, bueno, en principio vamos a apostar a Muguruza. Así que, como resumen, los dos eventos que vais a ver aquí, ha apostado, es uno, el partido de fútbol de Alemania-Finlandia y otro que no es para ir contra Marco Valdati. Y si conseguimos modificar este evento, apostamos a algún partido de tenis para aprovechar la tarde. Así que, como siempre, espero vuestros comentarios y suscríbeteos a gustar. Ahora, like, suscribiros y nos vemos de nuevo mañana. Un saludo y muchas, muchas gracias.